¿Qué tal? Buenas tardes, provechitos chicas y chicos, seguidores de Glories, espero que ya hayan terminado su comidita y hoy vamos a hacer la tercera parte de las esferas de ratoncitos, nada más, voy a esperar que se unan más y más amiguitas, sale y vale, ¿cómo han estado? ¿Qué tal estuvo la venta de la mañana? Las que se pudieron meter, estuvo bien, nada más que bueno, en este caso como van a ser muy específicas las ventas, aunque lo vean después, bueno, pues ya no va a haber paquetes, entonces estén bien abusadas cuando tengamos nosotras alguna venta, ¿de acuerdo? Bueno, creo que no veo nada. ¿Tú Anayis? ¿Cómo están chicas? Salúdenme y compártanme, porque ¿qué creen? Que solamente compartiéndome yo me encuentro y me voy a ver aquí en mi, en mi iPad. ¿Ya te llegó? Madi Torres, hola a todos, Yasmin Quintana, saludos, Ana González, hola. Hola otra vez. Madi Torres dijo que estuvo muy bien la venta. Muy bien mi Madi, qué bueno, qué bueno, qué estamos. Ah, es que se fue la venta especial. No, no, no me, no, no estamos. Yo no me encuentro. Hola mi Pati. Hola mi Pati. Muchísimas gracias. Hola mi, buenas tardes. Afonso, necesito que tu mamá mañana vaya a las 8 de la mañana en punto de la dirección. Bien. ¿Ok? Nos vemos en la dirección. Listos. Vamos a iniciar. En este caso, esta está súper, súper bonita. Miren. Aquí abacito, ya pusimos, les voy a dar las bases. Esta tiene un base, una base color celeste. Celeste. ¿Ok? Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a cepillar un poquito. ¿Ok? Verónica, Benet, hola mis Anaí, buenas tardes. Hola mi Vero. Mañana llevas a tu pequeño, verdad, la dirección, ¿verdad? Miren. Cargo, descargo y empezamos a cepillar del centro hasta aquí. No nos vamos a acercar a la orilla, ¿vale? Y coméntenme si tienen una buena visión o visibilidad de ver las esferitas. Si no, nos acercamos más. Miren, tomé color azul de saler y voy a cargar tantito blanco para hacerlo un poquito más claro. ¿Ya verdad? Sí. Igual porque como compartió, Vero. Ay, gracias, Vero. Gracias, Benet. Miren, estoy cepillando en forma circular y voy de lo más grande hacia el centro. Pera TR. Hola mis, buenas tardes. ¿En cuánto sale el kit de las esferas? ¿Sale en 2.20? ¿Cuánto? 2.20, ajá. En 2.20 y son 13 piezas. Sin pintar. Sin pintar. Claro, todo sin pintar. Lo que pasa es que luego se me pasa. Ya cepillamos aquí, entonces voy a esperar a que seque bien mi cepillado. Y aquí pusimos hoja. Hoja es los focos. Puse a rayar que es la cuerdita o el chip. Vainilla. Cuando yo quiero que mi vainilla se vea bien brillante, la primera base que tienen que dar es blanco. Seca el blanco y luego vainilla. También así lo podrían hacer con el rojo, poner blanco y después el rojo, ya sea navidad o pirrol o el que ustedes tengan. Y ahora vamos a flotar. Vamos a sacar nuestros pinceles de flotar, que son los que hemos estado ocupando. Tenemos un chico, que es el número 3, es con los que he estado trabajando. María Patricia Fierro, ya llegué. Qué bueno mi Patín, bienvenida. Y luego tenemos, para las que nos dan un poquito más de miedo flotar y quieren empezar, háganlo con este pequeño, que es el número 1. Bueno. Ok. Voy a poner un poquito más acá mis pinturas. Ok. Y miren. Empezamos, vamos a empezar con este. Vamos a poner sombras. Primero, esperen. Vamos a bajar un poquito el tono. Fíjense. Este es color verde limón. En la puntita, que es donde hay más luz, en un poquito. Vámonos a hacerlo. En la puntita. Pueden iniciando ponceando y luego ya cepillando un poquito. Cargo. Y ponceando. Fíjense que le estaba comentando, Anaí, que cuando nosotros hicimos estas esferas, que fuese como 3 años, este, dije, bueno, debut y despedida, ¿no? Pero ahorita que las estamos repitiendo, pues la verdad, no se me hacen difíciles. Ok. Ahora, en este caso, las que se pintaron de vainilla, con otro pincel, estoy tomando pinceles limpios. Con otro color, en este caso va a ser blanco. Aquí, en la puntita. Ahí está. Y con el color mango, otro pincel limpio. Descargo. Estoy descargando. Y... Tiene punta. Y punta. Ahora. Ahora sí, vamos a flotar. Déjenme pasar mi agüita de este lado, para no estarme atravesando. Pero normalmente aquí estoy enjuagando. Descargo. Y voy a empezar a flotar mis foquitos color rojo navidad. Entonces, voy a ocupar el vino tinto. Si no tienen vino tinto, pueden ocupar el vino B. Porque de repente, nuestro proveedor no nos los trae. O no tiene los químicos. Entonces, ocupo vino B. Descargo. Y vino B. Y para hacer este, volteenlo. Volteen su piececita. A ver. Me está pasando que no he descargado bien el agüita. Ahí descargo bien. Cargo. Descargo. Miren. Ahora sí se nota que cargué pintura. Vean qué bonito se ve. Y pueden buscar su pincel para, ¿no? Para quitar la humedad. Ok. Ahora. Seguimos con las verdes. Ahí otra vez. Aquí tengo de una vez, miren, mi verde bosque. Entonces, descargo. Cargo. Descargo. Y media sonrisa. Va a ser muy flotado. Pati Reynoso dijo que vino el viernes a Ciudad de México y que aprovechó para pasar con Gina a comprar sellitos del taller de Gloria. Ah, claro. Entonces fuiste tú, mi Pati. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, ayer nos visitó Gina. De la masa. Y este, pues allá están vendiendo nuestros productos. Ok. Se llama la tienda Gina Shop. Gracias, Pati. Pati Reynoso. Miren. Ahí está flotadito. Enjuago. Y ahora los color vainilla. Estos los pueden pintar vainilla o si quieren un color más subido, también puede ser el cohes mango B. Ok. Sea para los, cualquiera de los dos, vamos a flotar con color zanahoria. Descargo y miren, jalo la pintura. Y ahora, miren, igual. Floto nada más la mitad. Si ustedes flotan desde aquí, la primera vez está bien, nada más que la segunda. Váyanse hasta la orillita. Entonces les va a quedar un flotado más grueso. Repetimos. A lo mejor la primera, permíteme, cargo, descargo. La primera lo hago a la mitad. La segunda, ahora sí abarco más. Y si ustedes ven que queda mucha agüita, mucha humedad, con este pincelito va a absorber. Ok. Ahora vamos a dar luces. La luz la voy a dar con el color blanco. Y vamos a empezar con esta. Otra vez voy a cargar. Miren. Ahí está. Descargo, cargo, descargo. Voy a voltear mis, mis piezas. Esta es a la mejor de todas las piezas, la que lleva más detalles porque traen los focos. Bien. Ya puse luz en cada una. Aprovecho que tengo de una vez el blanco. Y voy a dar luz a los color vainilla. Enjuago, descargo. Y ahora sí voy con la luz los que son rojos. Eso significa que, miren, que tengo mucha agua en el pincel. Entonces, descargo, cargo y descargo. Miren. Ahí está la lucecita. Aquí también está la luz. ¿Listo? Ahí están mis focitos. Bien chulos. Ahora. Vamos a dar, fíjense que esta cuerdita, voy a bajarme un poquito más, a ver si no me voy mucho acá. Este alambrito donde están los focitos, miren, aquí viene, da vuelta por encima y atraviesa por abajo. ¿Cómo sé que por encima? Ustedes lo deciden. Pero nosotros vamos a marcar, por ejemplo, si yo esto quiero que vaya por arriba, aquí arriba, no pinto, pinto exactamente aquí. Aquí le voy a hacer un flotado en color bosque. Y aquí otro. Igual aquí. Yo me había adelantado un poquito en hacerlo para que no me tardara tanto. Y en la parte de abajo de la cuerdita, del alambrito, abajo debe ser oscuro y arriba debe ser claro. Por eso estoy poniendo abajo bosque. Van a ir, vamos a ver, van a ir así las esferas. Al revés. Vamos a ponerlas aquí. Así. Entonces, esta es mi parte de abajo. Supongamos que la luz viene de acá arriba. Por eso yo estoy flotando la parte inferior en color bosque. Ahí doy vuelta. Aquí también ya lo había hecho previamente. Y ya nada más me falta darle luz. ¿Y con qué creen? ¿Con qué color creen? A ver, déjenme ver si algo me han preguntado. Y ve delgadillo. Hola, Miss. Hola, Pau. Hola, Nayis. Miss, hacer el flotado es muy fácil. Con la experiencia, pues ya es más fácil. Pero si uno le tiene que sufrir a veces. Miren, aquí. Por eso yo mis piezas, a la hora de venderlos, hay personas que lo multiplican por dos. Pero yo, por todo el detalle que le ponemos, lo multiplico por tres. O hasta un poco más si les pongo nieve o algún accesorio. Miren, estoy dando luz. Estoy dando luz aquí. Y miren, aquí también. Ahorita, Anaí no me está ayudando mucho a leer porque está atendiendo aquí a mi amiguita. Hola. Ok. Ahí ya quedó mis foquitos. Listo. Muy hermoso. Ahora, busquen el más chico, que es el número tres. Porque una vez que esté así, descargo. Voy a marcar ya esta línea más definida. Ahí. Ahí. Muy bien. Claudia Estudillo. ¿Puedo pedir este proyecto y colores para que me lo lleven a la colonia Massa con Gina? Si es así, me regalan su contacto, porfa. Este, si gustas, mándame un WhatsApp. Y este, y te mando la cotización de cuánto cuesta el kit ya con todo y pinturas. Y se te puede hacer envío hasta tu casa. Me puedes mandar este, tu código postal y ya yo te digo cuánto te costaría el envío hasta tu casa, sin ningún problema. Ahí está. Tendríamos que hablar con Gina, porque Gina nada más viene... Los lunes, por lo regular. Sí, pero los lunes cuando hace pedido. Cuando hace pedido ya. Entonces, este, yo creo que no habría ningún problema, pero también nosotros le vamos a preguntar. Mientras que te manden el kit, ¿no? ¿Te parece? Ok, sale chicas. Ahora, vamos a flotar de una vez nuestra carita. Voy a descargar y aquí tengo el color con el que voy a flotar. Yo voy a utilizar talavera, pero si ustedes tienen un color azul eléctrico, también lo podemos hacer con azul eléctrico. Miren, presiono. Y voy jalando. A lo mejor a ustedes se les dificulta mover así la muñeca, entonces empiecen desde aquí y vayan moviendo su pieza, como yo en este caso. Y esto, la humedad que se ve aquí, se difumina con este pincel. Si no, luego queda marcado como agüita. No sé si les ha pasado. Patis RC, buenas tardes. En la Colonia Massa tienen sucursal. En la Colonia Massa, Gina Shop vende y es distribuidora de sellos. Ok. De sellos. Poco a poco, si a ella le interesaría otro producto, ya no los hará saber. Ahora, a lo mejor ustedes le piden o le compran sellos, le dicen, ay mis, este, no sé, que otra cosa, pues ya, ya coordinaríamos, ¿no? Recuerden que cuando floten, presionen su pincel para que se haga un difuminado y no nada más quede como una raya marcada. Ahí vamos. Y de aquí voy a volar hasta el otro, la parte de arriba. Otra vez, cargo, descargo y floto. Estas esferas están bien bonitas. Yo creo que son de esos productos que nunca van a pasar de moda. Y más ahora que ya encontramos por todos lados los ratoncitos. Miren qué lindo. La vamos a poner, creo que así. No, al revés. Déjame ponerla acá. Va así. Voy a dar chance a que seque aquí, esta parte de mi pieza, porque miren cómo yo todavía puse, digamos, el reflejo de cada color. Por ejemplo, aquí, verde, rojo, ¿sí? Entonces tengo que dar tiempo a que seque. Pero sí podemos ir dándole esa luz a los foquitos. Empezamos. Voy con el número 3. Sí, número 3. Cargo. Cargo, cargo. Y miren. Empiezo. 1, 2, 3, 4. Creo que este queda grueso. Ahora lo voy a hacer con el 2. Y empezamos. 1, si este es el perfecto. El perfecto. Sale. 1, 2, 3, 4. Voy a hacerlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Les alcanza para 5 puntitos perfectamente. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Si tienen preguntas, chicas, estamos a tiempo. 1, 2. Metan bien su pincelito en la pintura. Bueno, no su pincelito, su pintabolitas, perdón. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Y de una vez, aquí hacen algunos. 1, 2, 3. Subo. 1, 2, 3. Ya ustedes le pueden hacer screenshot luego. Si vuelven a ver el video. Para que vean bien. Donde ponemos nuestras luces. Nos falta aquí en este. 1, 2, 3, 4. Y no pasen luego la mano aquí encima. Porque. Pues podemos manchar. Ok. Dejamos aquí. Tomamos nuestro pincel del número 5. Y van a hacer la luz. Y vuelvo a jalar aquí. Miren. Tengo mucha agua. Acá descargo. Ahí sí. Me da. Es importante que su pincel lo tengan limpiecito. Es decir. Que al tacto. No sientan que hay como que pelitos de repente duros. Que es ahorita lo que me estaba pasando. Aquí estaba durito. Yo creo que no enjuague bien ni pincel. Y entonces por eso estaba yo teniendo tanta humedad aquí. Cristi de Rodríguez. Ahora aquí llegando tarde. Pero llegué. Paleta. Hola a todos. Hola, hola. De Abitenorio. Ahí tienen los pinceles. Sí. Sí, tenemos este. De diferentes medidas. También somos. Tenemos esos artículos. Lupita Santiago. Saludos. Voy llegando. Hola amiguita Lupita. María Patricia. ¿Qué es lo que hace que se vea tan fácil, Luis? Sí. Pero practicando, Pati. Ya nos ha pasado. ¿Te acuerdas? Que ya con la práctica ya. Bueno. Ahí está. Tomando en cuenta que así van a ir los focos. Este foco que es verde. Voy a tomar el pincel verde. A ver, tengo uno. Dos. Tres. ¿Dónde estarán los otros pinceles? Acá. Ya teníamos aquí. Miren. Este verde. Primero. Antes que nada. Para dar este efecto de luz. Que lo vamos a ver en una pieza chiquita. Pero cuando hagan árboles. Y también tengan foquitos. Así podemos dar ese reflejo. Aquí por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Como una luz. Tomo otra vez cargo blanquito. A ver. Más o menos es ahí. A ver. A ver. A ver. Xochitl Rodríguez Najera. 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 Ah, es que sí. Najera. Chipi. Hola. Mis glori. Si quisiera ir a comprar esas esferas con las pinturas y pinceles. ¿Puedo ir a la tienda o solo es por paquetería? No. Estamos aquí en tienda. De 11 a 3 de la tarde. Y cuando estamos así haciendo videíto. Anahí las atiende sin ningún problema. Pero sí tenemos que estar un poquito este. Por reservados. Oye, no platico tanto con ustedes porque pues estoy aquí chambeando. Ahora voy a tomar pintura roja. Y estoy descargando. Donde va el rojo que es aquí. Miren, cepillo suave. Ahí está mi rojo. Ahí va a quedar. Y aquí voy a poner rojo. Traten de quitar todo el exceso del pincel. Ok. Ahora. Ya voy a acentuar un poco aquí el amarillo. Cargo color mango. Cargo y voy a descargar. Miren. Ya se ve. Más amarillito. Ahí está el mango. Amarillito y amarillo. Y ya nada más con verde. Estoy tomando otro pincel. Que es con el que ya trabajé el verde. El verde limón. Y acentuó un poquito el verde limón. Miren. Y ya quedó. Y ya quedó. Otra vez me voy con mis pintabolitas. Ya para darle la luz de acá. Uno. Dos. Te repito. Los blancos cuando demos puntitos deben estar fresca la pintura. Porque si no, no nos da como que los círculos adecuados. Uno. Dos. Tres. Allí están. Ya después acá lo hemos de notar como brillosón. Ya ven. Entonces al final vamos a hacer estos acabados poniendo glitter. Esta pieza que a lo mejor es la más tardada. Ya quedó. Ahora. Vamos a hacer. Esta figurita que simula un árbol de navidad. Aquí ya lo pinté yo de color trébol. A esta guirnalda. O estos foquitos. Primero les coloqué. Una mano de color blanco. Y posteriormente igual que aquí. Les puse vainilla. Ok. Ahora vamos a poncear. Les digo. Verde trébol. Aquí voy a cargar un pincel ya más gordo. Este es el número 20. Puede ser con 1.18. Cristi Rodríguez. El glitter. ¿Usted lo vende mis? Sí. A ver si ahorita que nos los puedan pasar. Y nada más tener. Me decías que teníamos 10, ¿no? Sí. 10. Ahorita te lo enseñamos, Cristi. A lo mejor ya no los pediste el año pasado. Ahorita te lo enseñamos. Ahí estamos ponceando. Este es el suyo. Ah. Este es el mío. Es este, chicas. Si lo voy a abrir. Este es el glitter. Que nosotros usamos. Es glitter cristal. ¿Qué precio tiene? Ah, ahorita, ahorita. Ahí vamos. Ahí viene. Ya se están metiendo ahorita en los datos de la computadora para, para decirles. Ah, y también les comento que ayer, eh, yo, cuando hicimos el falso merengue, les dije que en el fresco podían poner, eh, ¿qué sería? Diamantina fina. Y otra opción es, que ya tienen, es algo que yo le llamo azúcar. Cualquiera de los dos. No es azúcar de comida. No, 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 no. No vayan a pensar. Es un producto sintético. No es azúcar, no endulza, no nada. Yo le llamo azúcar porque, ya saben cómo soy de creativa, ¿no? Así como que la veo que es azúcar. Listo. Ya está ponceadita. Ahora vamos a trabajar en estos foquitos. El glitter cuesta 55. 55, chicas. Este. Es glitter cristal. Listo. Y vamos a ocupar el número, a ver, déjenme ver. Fíjense que el 5 no. Ahora sí prefiero el 3. Enjuaguemos bien el pincel. Miren, luego, esto es lo que pasa. Por ejemplo, no lo metí a la agüita y lo dejé que se secara con pintura blanca. Entonces voy a volver a enjuagar. Y a quitar bien la pinturita. Ya quedó. ¿Ya ven? Bueno. Porque hacer estos focos tiene su chiste. Yo aquí los hice en color vainilla. Y la opción que tengo acá es ponerlos en color ducado y el flotado es en rojo óxido. Y yo lo voy a hacer con, o bueno, zanahoria. Color zanahoria. Miren. Así y así. Bajo y subo. O primero pueden terminar de hacer el círculo. Ahí está. Así. Ok, Cristi. Te aparto dos glitters. Ok. Bien. Primero así. Perla material. Sí, también te aparto uno a ti, perlita. Ya. Llevamos tres. Listo. Y este glitter lo ocupamos casi en toda la mayoría de las piezas de Halloween y también de Navidad. Sí. Nos gusta mucho el glitter para este tipo de piezas. Y ahorita pues nada más tenemos ese y esa cantidad, ¿eh? Entonces ya nada, me quedan siete chicas. Para que estén atentas. Algunas a la mejor. Miren. 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 Es como hacer en... Estén jugando mi pincel. Claro, Claudia. Estudio. Yo ya quiero un glitter y unas esferas. Entonces, si todas las chicas que quieran glitters y otro producto, mándenos un WhatsApp para que también ahí se quede registrado y pues ya tengamos su pedido. Por ejemplo, ahorita, es que va a decir por qué a Cristi se la apartan. No, por eso. Por eso. A todas las chicas que nos pidan. Siempre mándenlos otra vez por WhatsApp porque la mente es... Luego se nos pasa o se nos olvida. O salimos, les digo, ya de aquí corriendo y retomamos las labores pues mañana. Sí, Xochitl Rodríguez. Mándanos un WhatsApp con tu pedido, por favor, del glitter y las esferas para que quede anotado. Y así como van entrando los mensajes, los va a ir leyendo Anaí. Y obviamente las primeras que hayan hecho su pedido y pedido glitter pues son las que se lo van a llevar. ¿Listo? Ya lo hicimos de un ladito. Aquí y aquí. Ahora voy a voltearlas y me voy a ir de aquí. Ahí. Nada más flotando de aquí a aquí. Me voy con esta. Las volteo para trabajar. Es que miren, así tendría yo que mover mi mano y me voy a, no sé. Entonces yo prefiero mover la pieza y estar cómoda para hacer el flotado. Cargo. Cuando ya veo que está muy seco mi pincel, vuelvo a enjuagar, descargar. Hay que hacer para flotar. Ahí queda. Ahí queda, ahí queda. Patis RC. El costo de las esferas es de 220 las 13 piezas sin pintar. Sin pintar, exacto. Sí, Yurin, también te aparto un glitter, de todos modos mandame un whatsapp. He tenido un accidente, discúlpenme. Voy a enseñarles lo que estoy haciendo. Estoy lavando rápido mi pieza. Y ya quedó. Ya quedó. Miren. ¿Ya vieron? Cuando les pasa lo que a mí, que lo hice a propósito para que ustedes se dieran cuenta cómo solucionarlo, enseguida, no lo metí al agua, ¿ok? Lo que hice fue, a ver, aquí está mi, 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 mi godete. Hacer esto. Y con agüita, hacerle así para quitar el exceso del vino tinto que le puse, ¿sale? Nada más fue eso. Ok, Cristi, ahorita checo tú, ¿cuál es de los glitters? Ok. Gracias. Ok, miren. Ponce y Vero se ríen. Vero, Vero. Fíjense ahora cómo me puse la pieza. Mira, está derechita hacia mí porque ahora le estoy dando una luz. Esta ya la hice. Voy a darle luz a esta pieza. Empiezo de arriba porque, ¿qué puede pasar? Miren, si yo voy a eliminar mi flotado de abajo, ¿ok? Entonces, empiecen por arriba. Miren, este. Otra vez. Y. Y ya nos vamos con la tira grande. Así que si ustedes hacen, a lo mejor compran una o compran dos o compran tres, pues en una sentada háganse todos los foquitos o todas estas guirnaldas, todo en serie. Porque para un árbol, pues, un juego no alcanza. Yo diría que como cinco juegos. Salvo que lo vayamos a complementar o completar con esferas solamente de un tono y esferas de vidrio. ¿Qué traen relajo? Díganme. Soy Betelgadillo. Ja, Jami. Ni tú te la creíste que fue a propósito lo de la pieza que se te manchó. Claro que sí. Es para que ustedes, este. Manchen sus piezas. Manchen sus piezas y las sepan. Siempre, siempre me pasa algo. Ahí estoy, ahí estoy. Ya quedó. Las dejo aquí. Y aprovecho que de una vez tengo mi naranja, o color, perdón, no es naranja, es color zanahoria. Y miren, todo lo que es la orillita, le voy a dar un toque de flotado. Vale, pues. Más. Y luego me voy acá. Y luego me voy acá. Ya queda. Ok. Bosque, que es este. Pero, si me voy con un pincel del número 5 ahorita para flotar. Ahí está. Descargo. Que siento por aquí que está como gordito. Ok. Descargo. Cargo. Este es mi verde bosque. Y miren. Miren como si se nota. Es un color oscuro. Pero vean que bonito se ve. Vayan moviendo su pieza para flotarla. Otra vez. Enjuago. Descargo. Dice. Y envié guas para los glitters. Glitters. Gracias, Patsy. Sí, ahorita, ahorita los voy checando. Como llegaron, porque yo creo que ya no me van a acabar. Ok. Ahorita los checo. Verde bosque, ok. Cuando vayan a flotar, bien presionadito y váyanlo jalando. Cuando ustedes ven que su pintura acá, o sea, ya no hay pintura o se para en algún momento, es que ya no tiene pintura y vuelven a hacer el proceso de enjuago, descargo, cargo y vuelvo a descargar. Y no empiecen exactamente donde se acabó la pintura. Empiecen un poquito antes. Miren, ahí está. Tengo una no invitada, Anayis. ¿Quién? Una horrible mosca. ¿Dónde? Está aquí. Pasi, pase. Debutando. Pasi, pase. Pasi, pase. Acá ya llovió, no sé allá por donde ustedes viven. Listo. Vean qué bonito queda. Eh, manualidad está la ola. Hola, hola. Llegaste tarde, pero ya, ahora sí llegué. Qué bueno. Ya lista para que veas cómo quedan este tercer. Aquí está, vean qué bonito. Y esto ya lo van a rellenar con esferitas y con su pinta bolitas, este. Pero vamos a ocupar el número con rojo, el número 8. Ahora vamos a ver de qué grosor queda el 8. Sí. Uno. Miren, aquí no presioné bien. Tienen que dejar caer bien su pinta bolitas. Para que haga bien su esferita. O su puntito. Y reaviva mucho esta pieza, estas esferitas, ¿no creen? Acá hay uno, acá hay otro, y acá hay otro. Voy a esperar a que seque, porque ya sé que se me pasó. Recuerden que acá, o recuerdan que acá le hice una luz. Acá me faltó darle luz. Entonces, lo vamos a hacer, pero hasta que sequen bien esas esferitas. ¿Ok? Y miren, nos vamos con esta que tiene el castillo. No lo muevan, no lo muevan, no lo muevan. Es más, la voy a quitar porque si no... Ahí está. De hecho, ya la ensucié. También esto lo estoy haciendo para que vean lo que no deben hacer. Ya. Así queda. Ahora, vamos a poncear. Aquí tenemos mi pincel, con el que ocupé un pincel redondo, chato del número 20, o redondo del número 20. Y miren. Poncear. Poncear. Dice C. De hacerlo con un pincel de cerda, cargo, pintura, descargo, y por medio de golpecitos voy ponceando. ¿Ok? Tienes un poquito más ponceado aquí. Mientras seca, vámonos con esta esferita. Y aquí. Bueno, tenemos que darle un cepillado a esta esferita. Y lo vamos a hacer con un pincel. Aquí voy a escoger un pincel limpio. Teníamos uno en color mango, pero es chico. Y yo quise hacerlo con uno más, más grueso, ¿sale? Miren. Lo había hecho yo con este. Y yo voy a preferir hacerlo ahorita este cepillado con este más grueso. Miren, voy descargando. Ok. No quiero llegar a la orilla, nada más voy a cepillar en el centro. Otra vez. Voy a cargar otra vez. Bien. Ahí está. Vuelvo a cargar. Ya se ve, ¿no? Voy a dejar que seque y tenemos nuestro castillo. Y también tenemos azul de Salem. Si no tienen azul de Salem, háganlo con un azul pastel. Voy a cambiar la posición. Un amigodete. Y miren, cargo, descargo. Y le voy a dar todo alrededor un flotado. Vale, chicas. ¿Cómo estamos? Estamos viendo la clase. ¿Quién está tomando cafecito mientras aquí su servidora está trabajando? Escríbanme, platíquenme. Recuerden que mientras más compartan y más comentarios hagan, ustedes van subiendo a fans destacados. Y ya abriremos un grupo con fans destacados. ¿Ok? Mira. Ya quedó. Ya quedó. Perfecto. Ya ahorita ya pasó tiempo. Ya puedo flotar. Siempre esperen unos minutitos antes de flotar. Ponse un... Delgado dice que un rompopito. Rico. Con gelatinita. Pati, reinoso todo hermoso y bien explicado, mis. Gracias, mi Pati. Con sotas apenas vamos a comer. ¿Cómo creen? Cris y Rodríguez súper atentas viendo cómo pinta todo. Queda increíble. Bueno. Muy bien. Entonces están... ¿Cómo se les gusta marinas de mole rojo? ¿Y si les digo que sí? Provechito. Yo hago agua de limón porque hace mucho calor. Allá no está lloviendo, Ale. Entonces, ¿allá en Tampico? ¿O ya está pasando eso de las lluvias? Aquí tiene mucha humedad. Entonces, miren. Lo trato de quitar. Descargo, cargo, descargo. Miren, no quiero que se quede esta agüita. Entonces, retiro la humedad. Es que luego se queda bien marcado. Entonces, eso no... No me gusta. Esto que si se ve ahí, ¿qué queda? Por eso lo retiro con el pincel Mop. Quien tenga este perfecto. Si tienen el más grande también perfecto. Mande. ¿Cuando recojan mis cosas se puede comprar más? Sí, claro. Ese es el chiste. Siempre y cuando lo tengamos. ¿Ok? Por eso les decimos, sí, aquí adelante pueden pedirnos lo que gusten. Lo que pasa es que si con anticipación nos dicen, Miss, va a tener o voy a necesitar X pieza. Sí la va a tener para tal día. Entonces, ya le decimos, sí. O porque luego dicen, voy mañana. Y si no la tenemos, pues no la voy a tener luego, luego. Me tardaré un día más en que yo la esté fabricando. Pero sí. Sí, sí pueden venir aquí. Listo. Listo, listo. Ahí va. ¿Ok? Ahora sí, no se me va a olvidar darle la luz. Enjuago bien mi pincel. Bien, bien. Porque ahorita, como vieron, tomamos color vino. Y ahorita ya voy a cambiar a otro color. Que es el blanco. Para darle la luz. Presionen bien su pincel y jalen. Presiono y jalo. Y quito exceso. Sí, si los días compartidos. Gracias, amiguita. Bueno, el día de estalar todavía no llueve. Estamos en temporada de calor. Ay, pues, pobre de ustedes. Porque son los calores fuertísimos, ¿no? Los de allá de Tampico. Bueno, pues ya en toda la República Mexicana ya. Entonces, aquí también. Y acá. Y de una vez quito exceso. ¿Por qué? Porque acá lleva el castillito. Vean qué bonito. Aquí lleva un copito. Para que no pierdan las piezas. ¿Quién nos platicó que lo tenían unos frasquitos? Por ejemplo, estas traen. Ya, me acordé. La señora Elvirita. Que dice que ella luego pierde sus piezas. Estas aplicaciones. Por ejemplo, copitos. Los botoncitos. Entonces, cuando lo saquen de su bolsa. Pónganlo todo en un frasquito. Ahí no hay chance de que se les pierda. A mí me pasa seguido. A ver. Por eso ahorita de una vez lo voy a pegar. Porque este sí se pierde. Lo pongo aquí. Porque acá viene este moño. Ahí vean qué bonito se ve. Y de una vez con su pintabolitas. Que ya me acabé el blanco. Aunque vean que aquí tengo. Voy a poner otra gotita. Porque les digo que cuando uno hace los puntitos. Debe ser como pintura fresca. Déjenme ponerle una gotita nada más. Ya. Le estoy moviendo. Pues provechito a los que están comiendo. ¿Qué? Marina. ¿Está mole? A las que están tomando el rompopito. Cafecito. ¿Qué pegamento uso? Se llama Rida. Fíjate que nos los vino a traer un proveedor. Y ya también lo vendemos. Pero así, mira. Así en frasquito. No, no. De esto no tiene. O esto está más sus pruebas. Vamos a preguntar. Pero pega súper bien, ¿eh? Lo tengo muy, muy. Estoy cambiando de número, ¿eh? Ya me voy al cuatro. Y necesito poner más blanco. Perdón. Tengo que tener como que la gotita. Para que salga bien el puntito. Ahorita lo meté nada más con una gotita. ¿Saben que luego mi blanco está como espeso y se seca rápido? No está mal. O sea, está muy bueno mi blanco. Pero. Pues se seca rápido. Y para poner los puntos no me sirve. Por eso ahorita lo meté. Ahora sí. Vean la diferencia de los puntitos. Así ya ni me cuesta trabajo. Y acá adentro sí lo voy a hacer con unos más pequeñitos. Edi Delgado, qué hermosa se ve la esfera con el castillo y moño. Sí. Se ve súper bonita. Esas esferas tienen un costo de doscientos veinte las trece piezas sin pintar. Sí. Sin pintar. Elisa hay guardo en el horto. ¿Qué pintura está usando? Acrílica. Sí, todo es pintura acrílica. Del taller de gloria. De mi marca. ¿Qué crees? Ya sabes. Ya le moví aquí. Ahí está. Ya lo quité. Y una vez. Este. Los moños. ¿Cómo se flotan los moños? Bueno, ya he hecho moños en esta o en la anterior clase. Entonces, primero van a tomar un color fuerte. En este caso, yo voy a usar el bosque. Y vean. Floto. Ok. Aquí está marcado el óvalo. Entonces, estoy flotando en color oscuro por fuera. Volteo mi pieza. Y es que acá también ya mi pintura se está secando. Pero aquí la tengo. Miren. Me voy un poquito más arriba. Floto. Otra vez. Entonces, ya tiene bien. Aquí la sombra. Como si fuera una mariposa. Y ahora. Vamos a aprovechar que de una vez tenemos el blanco. Para darle. Luz. Miren. Otra vez. Descargo. Y doy luz. Y de una vez. A mi centro. Entonces, de un lado. Doy luz. Y del otro. Listo. Tienen su liner por ahí. Ok. Déjenme sacar un poquito de este tono. Realmente no necesito mucho. Lo pueden hacer con flotado. O lo pueden hacer. Me gusta esto. Miren. Que es como el pliegue. Ok. Y ahora. Estoy retirándome porque voy por más pintura. Los botes de pintura son de 45 mililitros cada color. Sí. Es este. ¿No? Y este que voy a volver a baser es color bosque. Acuérdense. Algo fresco porque le voy a poner otros lunares. Entonces. Meto el número. Vamos a ver. No alcanzo a ver. Cuatro. Aquí está. Número cuatro. Y de una vez. Ani Cruz Rodríguez. Hola. Qué bonito. Qué bonito les está quedando. Ya hice mi pedido de sellos. Nada más que lleguen y a trabajar. Saludos desde Papantla, Veracruz. Ay. Gracias, Ani. Ya nos mandarás. Cuando hagas algún proyecto. Nos mandas una fotito para compartir. Tu trabajo. Y yo creo que en el centro sí le voy a poner. Y vean qué bonito va a quedar. ¿Listo? Entonces. El día de hoy. Terminamos tres piezas. Es esta. Esta. Y esto, chicas. Ok. Ya nos faltan dos piezas. No, tres piezas. ¿Verdad? Que mañana. Ya con eso. Acabaríamos este kit. Así que están a tiempo. Miren aquí lo que hice. Cochinadas. Ahorita lo voy a. A borrar aquí. Listo, chicas. Eso es todo. Este es nuestro tercer curso de esferas de ratoncito. Espero que hayan aprendido el día de hoy. Y nada más. Espérenme, espérenme. Con mi pintabuelita. Y mi. Acá. Aquí en este arbolito. Se me olvida. Se me olvida. Háganle una lucecita. Aquí. Con uno más chiquito. Es el número uno. Miren. Eso le da luz. Ok. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Esto es bueno, chis. Ahora sí ya córreme. Gracias, chicas. Provechito. Buenas noches. Y nos vemos mañana. Mañana va a haber sellos diferentes. Sí, ya no hicimos hoy. Ah, es que hemos tenido mucho trabajo. Pero mañana ya hacemos. Miren, ya nada más les voy a. Una probadita. Ya. Ya. Y mañana se los enseñamos. Los queremos enseñar sobre la pasta polimérica. Porque es como lucen muchísimo. ¿De acuerdo? Chicas, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos.